Taxi de MX Encuentros Geniales Conciertazo con The Flaming Leaves Creador y estrellas de Mad Men Spike Jonze Bennett Miller Urban Screen Y un Wake Up Mañanero con los Amigos Invisibles 30 de Junio al 2 de Julio Auditorio Nacional Lunario Campo Marte Poletos al 53259 Taxi de MX Encuentros Geniales